Bueno y miren un aparente ajuste de cuentas, un hombre fue ultimado a balazos en un puesto de tacos mientras que dos empleados del lugar resultaron heridos. Así es, vámonos con Claudia Carrera que habló con otros vendedores ambulantes del área y este es su informe. Hay miedo entre ellos. Claudia, cuéntanos, buenas noches. Así es, esta noche los vendedores ambulantes continúan con el temor de que pueda volver a ocurrir un crimen como el que sucedió hace dos días. Fue el sábado pasado cuando un hombre identificado como Sergio Ramírez de 39 años fue baleado a quemarropa mientras compraba comida en una lonchera. Un vehículo sedán color café paró enfrente del puesto de comida y disparó contra Ramírez varias veces matándolo en la escena. Los empleados también resultaron heridos. Vendedores ambulantes como Noel dicen estar aterrorizados ante la ola de crímenes en esta ciudad. Sí, nos da miedo porque no hay mucha policía. Cada rato se oye que hay balazos y eso. En ningún lugar está seguro ahorita. Sin embargo, en medio del peligro estos vendedores dicen que necesitan trabajar. Pero pues una persona tiene que venir a trabajar a ganarse la vida. No tiene mucha opción. Según datos recopilados, en el 2016 el número de asesinatos se triplicó en esta ciudad y aunque se cree que este homicidio se trataba de un ajuste de cuentas, aún no se ha confirmado esta información por la que una intensa búsqueda de los sospechosos en el video continúa. Y bueno, las autoridades piden la ayuda al público. Si usted tiene alguna información, puede contactar a las oficinas del Alguacil al número que aparece en su pantalla. Desde la ciudad de Compton, Claudia Carrera, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, Claudia, por tu información.